Hola muy buenos días a todos, acaba de la luz Hola muy buenos días a todos, yo soy Jorge y como podéis ver en el título del vídeo yo os traigo la reseña de un libro de Círculo Rojo que me ha hecho mucha gracia y ese libro es Diccionario en tono de humor Jocosa reinvención del significado de más de mil palabras de José María Almudébar Este libro es un libro que me ofreció Círculo Rojo y cuando lo vi me llamó mucho la atención porque es como una especie de diccionario de palabras que ha elegido el autor en las cuales ha puesto una definición graciosa en vez de la suya, pero que es muy rebuscada pero que te hace gracia porque que es real por ejemplo, os voy a leer alguna definición partido, competición fraccionada otra, peli aguda, película sutil peli aguda por así son todas por ejemplo, paracaídas, casco porque es paracaídas pues así son todas con un humor un poco malo pero de estos, es que a mí estos chistes los chistes malos son los que más me gustan a mí entonces me ha hecho mucha gracia por ejemplo, caña, cerveza para pescar había uno que me hizo mucha gracia que creo que estaba en la Q por ejemplo, en la Q o sea, va así por letras quita sol do, re, mi, fa, la, si porque ha quitado sol chistes de músico pues eso es un diccionario de humor el cual tiene más de mil palabras cuyas definiciones son así en plan como muy obvias del nombre o rebuscadas o chistes malos y no sé, me ha gustado mucho porque me he reído muchísimo porque ya os he dicho que a mí estos chistes malos me encantan y es un libro que si queréis pasar un buen rato o tenerlo ahí de vez en cuando estáis en un mal momento queréis reiros un poquito o cualquier cosa podéis cogerlo leer cualquier cosa y os reís un poco y os echan unas risas o estáis con los amigos pues bueno a ver por ejemplo yo que sé Diego nombre que ponen los padres a un hijo cuando antes han dicho que iban a llamarle con otro hay chistes que no los pillo pero bueno si alguien ha entendido este por favor que me lo diga en los comentarios porque yo no diurna arca en la que se depositan números o papeletas antes de la noche fantasía mesilla mesa para sentarse es que es genial ay que me va la vida en esta pues eso que es es que no hay mucho más que decir porque es eso un diccionario que tiene palabras cuya definición te ríes porque son tonterías obvias y fantasías porque es genial y súper rebuscado y parece que no pero ahora sí que pensarlas para sacarlas porque madre mía así que nada hasta aquí el vídeo de hoy os dejo el link en la descripción del libro y de la editorial para que vayáis a buscar más información y si queréis comprarlo lo compréis porque de verdad que merece mucho la pena porque te ríes porque es humor de este malo que es fantasía que algunas son muy rebuscadas y no es tan malo pero no sé me habéis entendido pues eso os dejo el link de la editorial círculo rojo si no lo he dicho yo creo que sí en la descripción para que vayáis a buscar más información del libro y así podéis comprarlo y echaros unas risas conmigo y explicarme qué significaba la definición de antes porque no la entendí Diego bueno luego le preguntaré a mis padres pero vamos que me lo digáis igualmente por si acaso así que nada espero que os haya gustado desde el vídeo si es así le deis el like compartáis, comentéis y os suscribáis si no estáis suscritos y nada más que decir que os dejo aquí mis preciosos vídeos para que seguís disfrutando de la vida y riendoos un poquito más y os dejo aquí mi cara para que le deis click así y suscribáis al recuadrito que sale aquí y así podemos ser una gran familia feliz y nos vemos en el siguiente vídeo y que sois muy felices adiós ¡Gracias!